Soy Jesús Sánchez, secretario general de ADIP, Asociación Española, y en primer lugar quería agradecer la presencia a todos los que hoy estáis aquí reunidos con nosotros, agradecer a Feria Zaragoza la oportunidad de brindarnos su espacio y particularmente a su director general, a Rogerio Cuairán Benito, que se encuentra aquí a mi lado y también junto a nuestro presidente, Jordi García Izquierdo. En Feria DIP además de ser espacio expositivo, es un entorno donde generamos ponencias, presentaciones, donde damos la oportunidad que nos acompañen los colegios profesionales, entidades públicas que representen a la ciudad, que representen algo dentro de nuestro perfil profesional y damos sobre todo mucho espacio a lo que es la formación de esos nuevos profesionales. Presidente, secretario de ADIP, Jordi Jesús, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a Feria de Zaragoza. Obviamente tengo que empezar agradeciendo a la Asociación ADIP que haya pensado en nosotros para coger esta cuarta edición de la Feria ADIP que se va a celebrar del 22 al 24 de octubre de este mismo año de 2024. En definitiva, entre otros sectores que trabajamos, el sector de la construcción es un sector importante para Feria de Zaragoza, por tanto, nos complace mucho poder tener en estas instalaciones vuestra cuarta edición. Y además, también nuestro compromiso, compartimos también ese compromiso con la formación y con el futuro de la industria. En todos nuestros eventos también promovemos activamente la participación con centros formativos. Y quiero el agradecimiento a la organización, a la Asociación ADIP por confiar en nosotros para la celebración de esta Feria ADIP y que estoy seguro que además va a ser un éxito y por tanto estaremos orgullosos de haber participado en la medida de nuestras posibilidades en éxito. Nos gustaría que en este acto tuviéramos la oportunidad de las entidades y colegios profesionales que estáis aquí con nosotros, que podáis vosotros mismos hacer una breve presentación. Soy Alberto Ramolar, represento a la Dirección General de Formación Profesional. Todo el mundo quiere alumnos nuestros, ya hemos estado comentando. Y bueno, vamos a venir con los institutos de FP que tenemos en la rama de construcción, tanto el IIS Miralbueno, el CPIFP Pirámide de Huesca y el CPFP Corona de Aragón de Zaragoza. No hay mucho más. El alumnado es el que es. Todo el mundo quiere alumnos de FP, pero estamos en... pues... todo el mundo quiere, pero está difícil conseguir que titulen, que lleguen al final y que, bueno, hay que darle difusión a esto de la construcción. Entiendo. Mi nombre es José Alberto Andrés, soy el responsable de formación y empleo de la Fundación Laboral de la Construcción en Aragón. Somos un centro concertado de formación profesional que impartimos formación en los tres grados, grado medio, la formación básica y grado superior. También impartimos certificados de profesionalidad específicos en los que hay algunas de las especialidades que son propias de vuestro ámbito y de vuestros gremios. Estamos a vuestra disposición. El día, en octubre, estaremos aquí con todos nuestros chicos de todos los ámbitos que pueda haber y, por supuesto, contar con nosotros para la difusión adecuada en las empresas del sector. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucio de la Cruz. Soy director gerente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Zaragoza, que agrupamos a los profesionales, a los arquitectos técnicos, antiguos aparejadores. Y bueno, pues para nosotros consideramos una suerte de que la feria haya decidido celebrar esta edición aquí en Zaragoza. Yo creo que es un repulsivo, que lo vamos a aprovechar. Y bueno, desde nuestro punto de vista, pues aportaremos en el evento todo lo que tiene que ver con la definición de materiales en proyecto, definición de proyecto y, sobre todo, pues control de ejecución en obra y control de los materiales en obra. O sea que, bueno, intentaremos aportar nuestro granito arena. Bueno, reitero de nuevo a la organización y a feria que habéis podido captar este evento y, bueno, pues muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Buenas tardes. Soy Fernando Avellanas, gerente del Colegio de Arquitectos. Bueno, represento a una parte importante de los prescriptores, ¿no? Que hemos dicho antes, los diseñadores, los que, pues obviamente somos los que de alguna manera ponemos sobre el papel, pues esas ideas, esos diseños y tal. Pero bueno, que no sería esto posible sin la colaboración vuestra, porque todo esto luego hay que materializarlo. Entonces es muy importante este encuentro en el que nosotros como prescriptores conozcamos vuestros productos, conozcamos cómo se pone todo esto en práctica, cómo se pone en obra, para que nuestros diseños sean cada vez mejores, que un poco, pues podamos los dos, o sea, ambas partes o tres partes, las que sean, pues de alguna manera, pues mejorar ese producto final de cara, pues al usuario y al promotor, que, bueno, mi agradecimiento y nuestra disposición a colaborar en cualquier cosa, difusión, formación, en lo que podamos. Hola, buenas tardes. Soy Félix Ornal, presidente del Colegio de Decoradores y Diseñadores de Interior de Aragón. Nosotros intervenimos en la rehabilitación o en la reforma de viviendas y es muy importante todo este tema de materiales prefabricados en seco, porque nos facilita mucho el trabajo y que eso se haga rápido. Cada vez los utilizamos más. Yo recuerdo hace unos años, hace muchos años cuando empecé, que el primer cartón y eso que vimos, lo veíamos muy lejos y ahora es imprescindible. Es imprescindible por rapidez, es imprescindible por todo. También agradeceros que hayáis contado en Zaragoza con la feria y, bueno, como ha dicho lo que yo, que vengáis más veces si queréis. Nosotros somos un colectivo pequeño, pero bueno, yo creo que participamos muy intensamente en la reforma y la rehabilitación de edificios y sistemas. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Soy Juan Manuel Montarde Pastor, representante de la Escuela Superior de Decoradores y de Aragón, de la Especialidad de Edición de Interiores. Muchas gracias por contar con nosotros. En nuestro caso, lo que nosotros formamos son a profesionales dentro de que reformar y transformar los espacios, procuramos que sean espacios siempre innovadores. Entonces, agradecerás así que poco más. Entonces, la intención es venir con alumnos para que se pongan sus trabajos. La invitación, yo soy Joaquín La Sierra, soy miembro de la Comisión del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Aragón, gracias al secretario, director y presidente. Y bueno, nosotros aquí estamos para apoyar el evento, estamos agradecidos de que sea aquí en Zaragoza y nuestro colectivo, pues lo que hace es visar proyectos, pues por ejemplo, de locales de actividad donde están muy interrelacionados con lo que los instaladores hacen, ¿no? O sea, casi todo lo que pone aquí de sistemas de construcción, de aislamiento térmico, aislamiento acústico, acondicionamiento acústico, sistemas de protección contra incendios, nosotros estamos en esta prescripción. Entonces, es muy importante que los instaladores y las empresas fabricantes sean interlocutores que hablemos en el mismo idioma. Entonces, para nosotros es muy importante estar en esta feria, importante que nuestros colegiados vengan y que pues mantengan esa relación cercana por los instaladores porque nosotros hacemos proyectos que al final las obras los hacen los instaladores y entonces tenemos que estar todos en comunión. Entonces, gracias a la asociación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para quien no me conozca, soy Santor Garrido, yo soy consultor de comunicación digital y marketing y colaboro con Adip en toda la parte de comunicación. En lo sucesivo, de aquí a que comience el nuevo certamen de Feria Adip, que está en Zaragoza, como sabéis, tendremos una labor bastante interesante a nivel de difusión y de proyección y de comunicación, pues posiblemente repitamos un poco el modelo del año pasado, que llevamos a cabo con pequeñas espíldoras, tipo entrevista, formato podcast. Realmente el valor que tiene y la representación que tenemos, hoy desde lo que es la propia envolvente a todo lo que son ese acondicionamiento interior de todos los espacios. Hay una canción muy famosa de Julio Iglesias que viene a decir que lo mejor de mi vida me lo has robado tú. Y Adip viene a decir que lo mejor que lleva muchas horas nuestra vida, aquí está el departamento de fabricantes, el departamento de comercial e instalador, nos lo lleva nuestro día a día, nuestra vida laboral. Es el tiempo que podemos dedicar a nuestro oficio, el tiempo que podamos dedicar a que hay compañeros de la asociación que dedican muchas horas, secretario general, a muchos anteriores compañeros que en las juntas directivas han trabajado por el post del oficio y el mensaje se puede transmitir lo que es la asociación es el esfuerzo de querer hacerlo mejor. Siempre podemos mejorar entre fabricantes, entre distribuidores, entre instaladores, el sector. Así todos podemos cantar la canción de Julio Iglesias, ser más felices e intentar entender que lo mejor de esta vida es el tiempo que podemos dedicar a nuestras familias, con lo cual necesitamos que las horas dedicadas en el trabajo sean menos y mayor calidad. Eso lo sumamos con el apoyo de todos vosotros a la asociación. Juan José Flores, de la empresa IMAT de Barcelona, instalador de falsos techos y taberillería seca. Somos una empresa que llevamos unos cuantos años en el mercado, 52 hemos hecho este año. Somos segunda generación y caminero de parante. Llevamos desde antes de la fundación de Adip creyendo en el sistema, creyendo en asociarse, porque al final todos tenemos los mismos problemas, da igual la comunidad que estemos, todos tenemos las mismas necesidades, las mismas urgencias, la diferencia está en cómo lo acatamos en cada zona. Desde Adip creamos Adip, los que han estado, los que estuvimos, los que estamos y los que estarán, al final el objetivo va a ser el mismo. Es que todo lo que diseñáis, lo que proyectáis, lo que diseñáis en el interiorismo, la mejora acústica, mejora de sectorización, lo apliquemos bien. Desde Adip lo que intentamos es fomentar que el esfuerzo sea en la misma dirección. Siempre hay momentos donde fabricantes, distribuidores, profesionales no crean en el proyecto, pero al final hay un trabajo detrás que no se ve si no está reducido, para que todos vuestros proyectos lleguen a un fin. Será la única manera que todos lleguemos y tengamos éxito. Gracias. Bien, pues lo primero es daros otra vez las gracias por estar aquí, de verdad, para mí es un placer. Este año Adip hace 20 años, 20 años en el que gente como Juanjo, gente que ha pasado por la directiva, gente que ha luchado por esto, podemos decir con consecuencia que han logrado que hoy estemos en jornada. Muchas gracias y es un placer. Nos vemos en octubre en Feriadipo. Gracias. Gracias.